A caminar y a caminar, y veo un restaurante y empieza a velar y pedir que le arrojen algún hueso. Para suerte de Terry, encuentra una perrita perdida, color blanca. Es cuando Terry se da cuenta que esa perrita podría ser la pareja que él andaba buscando. Juntos fueron a andar pidiendo comida hasta que aparecieron los dueños de nieves. Así se llamaba la perrita. Inmediatamente se la llevan, pero nieve, flora y fina. Y sus dueños la miraron y se dieron cuenta que era por Terry. Él miró que se alejaba su amiga Nieves con sus dueños y volvió a sentirse solo, pero nunca imaginó que regresarían por él. Y Terry encontró al fin un hogar, donde Nieves y Terry se hicieron novios. Y al fin entendió Terry que su felicidad siempre estuvo en la tierra. Y esta historia es contada por mi padre, Terry. El perro te llegó a la luna. Y esta historia termina en el perro que llegó a la luna. El perro...